Bueno, Leo, lo que decíamos, ¿no? Un taxista baleado, esto conmovió ahí la escena policial de las últimas horas, ¿no? Esto fue en la curva de Maronia. A las 6 de la mañana, Claudia, a las 6 de la mañana en la calle Manuel Callero y Vicenza, allí un taxista de 61 años recibió un impacto de bala en el tobillo a raíz de una rapiña. Este hombre fue asaltado por un sujeto que se dio a la fuga corriendo luego de cometer el ilícito. Le llevó la billetera y le llevó una tablet, de acuerdo a lo que señalan fuentes de la investigación. Estamos hablando de que el taxista fue trasladado al hospital evangélico y se encuentra fuera de peligro. El disparo fue en una de sus piernas, como decíamos, en el tobillo. ¿Y qué se sabe de la otra parte, digamos? ¿Por qué lo agredieron a este hombre? Bueno, el rapiñero está siendo buscado. El objeto de esta agresión fue la rapiña, como decíamos, que le llevó las pertenencias antes mencionadas. Las rapiñas al taxista siguen. Sí se estaba dando de que hacía mucho tiempo, afortunadamente, no se daba un trabajador herido. Y bueno, en esta oportunidad resultó herido, pero por suerte sin gravedad. Bueno, muy bien. En Casavalle hay comerciantes que se quieren mudar por la inseguridad, ¿no? Bueno, ayer se dio una situación bastante compleja, ¿no? Ayer pudimos presenciar una mudanza de un comerciante con prestación de garantía, es decir, la policía custodiando la mudanza. En dos camiones llegaron hasta allí, hasta Paricio Sarabia, entre Simón del Pino y San Martín, para prestar garantía. Ustedes observen la pared de la casa y del comercio. Más de una decena de impactos de bala. Este comerciante hace 20 años que vivía allí, 10 que tiene el comercio, de acuerdo a lo que nos decían vecinos, y quedó en medio de una situación compleja. El pasado martes, frente al comercio, fue donde se registró el homicidio, el tiroteo con el homicidio del adolescente de 16 años. ¿Qué es lo que pasa? O por lo menos, ¿qué es lo que presume la policía? ¿Por qué se da este ataque? El homicidio ocurre frente al comercio, donde hay cámaras de seguridad. Entonces, quizás sea para amedrentar, para que no se entreguen las cámaras. Pero hay un dato importante en esto, que pudimos acceder a lo que es el sistema, la denuncia. Las cámaras no graban, las cámaras son de monitoreo. Es decir, este hombre está en medio de una situación compleja, porque también debe estar la otra parte, vinculada a la víctima, que querrás también saber y que esas cámaras se expongan a esa filmación a los investigadores. De todas formas, los investigadores vienen trabajando muy seriamente, muy concretamente. En este caso, yo te diría que está casi identificado el autor de los disparos y se está procurando detenerlo. Pero lo lamentable es que alguien totalmente ajeno, vecino del lugar, se tenga que ir producto de lo que fue este ataque a balazos contra la casa. Es realmente lamentable. Hay seguridad en la vivienda, se va a estar disponiendo seguramente alguna otra medida por parte de Fiscalía y ojalá todo vuelva a la normalidad. Y este hombre que ayer, bueno, no fue ningún miembro de la familia, la mudanza, fueron empresas contratadas a sacar todo lo que es la mercadería, el comercio y los muebles de la vivienda. ¿Qué pasó con el operativo del barrio Las Acacias al final, León? Ayer se dio un momento de tensión muy importante en Las Acacias, un problema intrafamiliar, un hombre que estaba cumpliendo, de acuerdo a lo que nos decían vecinos, una prisión domiciliaria, porque tiene una enfermedad terminal, 60 años, 60, 61. Bueno, tuvo un problema vinculado a una menor que está investigando la policía, pero fue intrafamiliar. Pero esto deriva en que vecinos intervienen y allí este hombre saca un arma, le gatilla dos veces a dos vecinos, la bala no sale, después efectúa un disparo cuando se da la fuga y empieza a correr por el interior de un asentamiento. La Guardia Republicana y el GRT allí rodea la zona, una zona que es de muy difícil acceso en cuanto a distintos lugares donde tiene mucha posibilidad de refugiarse, de esconderse, rodeada de una espesa vegetación. Bueno, allí no se pudo dar con este hombre, que obviamente representa un peligro porque está armado, no está cumpliendo en este caso la medida que dispuso la justicia y a su vez nos decía una vecina que esto se da producto de que bebe alcohol y bueno, se pone violento. Yo escuchaba la declaración allí, decía, cada vez que toma sale a gatillarle y a dispararle al leque. Exacto, entonces esto representa un peligro y bueno, esperemos que se esté actuando en consecuencia. Bueno, muy bien, cerramos la actualidad policial. No, una cortita, tú mencionabas a Balcedo, el caso Balcedo. Cabe agregar que hace poco apareció un cuerpo en un tajamar. Bueno, no está identificado, es un misterio, ni las causas de la muerte de esta persona, ni quién es. Pero no trabajó científica ahí en su momento. Estuvo trabajando y es más, se están cotejando datos, no solo aquí en Uruguay, que no ha tenido un resultado en cuanto a ADN de personas ausentes, sino que se está trabajando también con los vecinos de Argentina. Bueno, perfecto. Sí, que justamente le dio a conocer la esposa de Balcedo. La esposa de Balcedo. Y es verdad que lo encontraron, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si fue ella o un cuidador ahí. Sí, ella luego lo tuiteó. Lo tuiteó, sí.